y por haberse hecho tiempo para conectarse hoy, para saber un poco más sobre cómo llevar adelante esta convocatoria y presentar los proyectos. Bueno, para empezar, me presento que yo soy coordinadora de proyectos para la OIM Argentina. Específicamente coordino un proyecto que tiene como objetivo fortalecer las instituciones de la profesión, la integración y la recepción de personas migrantes y refugiadas en el país. Este proyecto es un proyecto de dos años de duración, que ahora se extendió y está haciendo de dos años y medio hasta fines de diciembre, el cual es financiado por la Unión Europea y tiene varios ejes de trabajo. Algunos de esos ejes están relacionados con lo que es el fortalecimiento de la comunicación intercultural y el fortalecimiento de las comunidades en general. Por eso, esta actividad en particular, que es para apoyar iniciativas comunitarias, entra dentro de este marco de trabajo, en el cual, en este caso, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, desde la OIM buscamos poder dar apoyo a organizaciones civiles, organizaciones barriales, comunitarias, etcétera, para que puedan llevar adelante diferentes iniciativas, que tienen que ver con diferentes temas, como ya han visto en los términos de referencia, y vamos a ver un poco más en detalle ahora. Así que, bueno, como les decía, la idea de hoy es, primero, yo les quería dar estas palabras de bienvenida, agradecerles por el interés. En un momento le voy a pasar la palabra a Bárbara Rosés Fernández, quien es nuestra colega de la Delegación de la Unión Europea, que, como les decía, es el donante que financia esta iniciativa y el proyecto en general. Y después también de la Secretaría de Derechos Humanos, también estarán brindando unas palabras. Ya una vez finalizada esa parte, vamos a pasar a ver los términos de referencia, cuáles son los criterios para poder aplicar a este fondo y presentar iniciativas, y también ver todo lo que es los anexos, etcétera, que ya es toda la parte más técnica de la presentación en sí. Como saben, la convocatoria salió la semana pasada y finaliza la semana que viene. Así que esta charla, acá a mitad de camino, tiene como objetivo aclarar dudas. Entonces, el chat está abierto para que escriban sus dudas, preguntas. En cualquier momento las pueden ir escribiendo. Mis colegas Sandra y Camila van a estar también tomando nota de cuáles son esas preguntas y vamos a intentar evacuar todas las dudas hoy. De todas formas, también hay un mail que se abrió para esto, así que no duden en escribir ese mail con cualquier duda que vaya surgiendo en el camino. Sobre todo para aquellos que empezaron a formular la propuesta, no duden en ningún momento en preguntarnos acerca de cómo mejorar la propuesta o si va en línea con los términos de referencia, etcétera. ¿Ok? Bueno, así que muchas gracias y le paso la palabra a Bárbara Rosés Fernández de la Delegación de la Unión Europea en Argentina. Hola, ¿me escucháis? Ahora sí, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todos, gracias Mercedes. Y nada, solamente dar unas pequeñas palabras, sobre todo de agradecimiento hacia el inicio para también dar un poquito de contexto del proyecto en el cual se lanza esta convocatoria. Pero luego, bueno, dejarlo realmente a lo más importante que es eso, que resuelvan toda la placería y que se animen a presentar las propuestas. Bueno, siendo organizaciones tan cerca de los ciudadanos y de los migrantes y refugiados, pues son los que mejor conocen cuáles son sus necesidades. Así que encantado que se animen a mandarnos sus propuestas y a que podamos apoyarlas. Quizás solamente un pequeño contexto, como decía Mercedes, este proyecto es un proyecto que implementamos juntos, Naciones Unidas y la Unión Europea, como organizaciones internacionales, pero por supuesto con el junto al Gobierno. En este caso quería también dar un agradecimiento muy relevante a la Secretaría de Derechos Humanos, que es un socio clave en el proyecto. Y todo el proyecto tiene una gran historia detrás. Es un proyecto que inició hace unos dos años en un contexto muy distinto. Empezó un poco para potenciar, quizás, trabajar el tema de la responsabilidad compartida con países en América Latina estratégicos, un tema de migración, con los cuales la Unión Europea pudiera intercambiar, apoyarse mutuamente para trabajar, ¿no? El gran desafío y la gran oportunidad que supone la migración y los refugiados en el mundo. Fue evolucionando, llegó la crisis del COVID, que, bueno, ya viene a ser un lugar común, es decir, ¿no?, cómo nos ha afectado a todos en nuestro día a día. Y quisimos, en primer lugar, intentar dentro de un proyecto en marcha, adaptarlo lo más posible a poder responder, aunque fuera del modo mejor posible, a las necesidades que podían surgir en la población migrante, ¿no?, que está sufriendo, como todos sabéis, pues muy duramente las consecuencias de esta situación. Al final, ¿no?, quedarse en casa, tienes que tener claro cuál es ese hogar, y, bueno, no significa lo mismo para todo el mundo. Y, entonces, quisimos apoyar un poquito y, por eso, reorientamos unos fondos del proyecto para actividades relacionadas con la pandemia. Hola, Carlos, creo que acabas de unirte. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, bueno, solamente en ese contexto se ha realizado ayuda de alimentos, a familias migrantes, a comedores, también se planean ayudantes hospitales de provincia, ayudas del conquiste de invierno, durante el invierno, y, además, quisimos que esta actividad, que ya estaba prevista en el proyecto, incluir un componente en el cual le damos la oportunidad a las asociaciones que están cerca de la problemática, cerca que lo ven en su día a día, a que nos propusieran cómo podíamos ayudar mejor en este contexto del COVID, ¿no? Entonces, bueno, veréis que en este listado de actividades a financiar hay unas actividades específicas referidas a la pandemia para recoger todas nuestras ideas en este sentido y intentar apoyar en lo que dudamos. Quería, bueno, sencillamente también agradecer, ahora que sacarlos, a la secretaría, a la labor que estamos haciendo dentro del proyecto, que ojalá esos centros de integración vuelvan a abrirse pronto, todos lo deseamos, ese lugar de encuentro, ¿no?, que son para mí uno de los grandes éxitos del proyecto, ha sido la creación de ese lugar de encuentro, y ojalá vuelva a ser un lugar de encuentro, que es ahora muy necesario en esta situación, y agradecer a las asociaciones que estáis ahí, al pie del cañón, no sé si se dice aquí al pie del cañón, si lo decimos en España, donde, bueno, en esta situación de aislamiento, donde también se ven problemas de alienación, donde la gente no sabe cómo está tu vecino, ni siquiera los empleadores, ni todos los amigos saben, hay mucho aislamiento, no se sabe cómo están las personas, y por eso es fundamental una red, una comunidad, la labor que estáis haciendo las asociaciones como vosotros, que conseguís estar cerca y hacer ese seguimiento para ver cómo van, ¿no? Es muy importante esa red y ese soporte que ofrecéis, y también una de las actividades que se financia es todo lo que sea que ayude a la interculturalidad, a la integración, así que vuestra labor es fundamental en la reducción de la competitividad social, en realmente conseguir que todo el talento que tiene la integración de verdad pueda desarrollarse, tenéis una labor fundamental en esto, y por eso, bueno, os animamos a que participéis, espero que podamos llegar al máximo, lo máximo posible, y, bueno, una vez más, pues agradeceros vuestro trabajo. Muchas gracias, Bárbara, por tus palabras. Carlos, te paso la palabra, si querés también dar la bienvenida a todas las personas, que ahora ya hay 41 personas conectadas que están interesadas en consociaciones, en presentar iniciativas. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes, te saludo a ti, en ti, en tu figura, a la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, un saludo, Bárbara, y en ti, vaya también a los referentes y presentantes de la Unión Europea en Argentina, y un saludo a todas las, los les integrantes de las asociaciones civiles y organizaciones sociales que nos acompañan. Para nosotros estar acá, perdonen la demora, justo, bueno, un día de muchas actividades, inclusive presenciales, es un gusto porque entendemos que esta sinergia que estamos construyendo, tanto con la Unión Europea como con la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina, tiene que ver con el fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas hacia población migrante y refugiada. También vale la pena decirlo en este último tiempo, en este diálogo que estamos fortaleciendo con nuestros, con nuestras contrapartes, también la perspectiva afro ha sido una perspectiva transversal, que hemos logrado construir discursos e iniciativas comunes también para lo que tiene que ver con, no solamente con la lucha contra la xenofobia, sino contra el racismo. Un poco retomar algunas de las cuestiones que escuché, que planteaba Bárbara, esta propuesta, este llamado para con las organizaciones sociales, sobre todo de migrantes, tiene que ver con que, con mirar lo que está pasando particularmente en Argentina a partir del impacto de la pandemia. La pandemia del COVID-19, no solo, una de las cosas que fuertemente ha dejado en evidencia son las desigualdades, son las inequidades, es el crecimiento y el aumento de la pobreza, es la alta vulnerabilidad que están teniendo nuestros compañeros, hermanos y hermanas migrantes en el territorio argentino. Si bien desde el Estado Nacional se vienen haciendo grandes esfuerzos para contener el impacto de la pandemia a través de políticas del Ministerio de Desarrollo Social y de otros ministerios, entendemos que esta articulación que estamos realizando, tanto con OIM como con la Unión Europea, y particularmente pensando en las organizaciones sociales, tiene ese clivaje, ese modo de fortalecer las políticas públicas y trabajar con los otros, las otras, les otres, en este paso, compañeros, compañeras y hermanos migrantes, inmigrantas. Es por eso que particularmente en la convocatoria se resalta la importancia de la articulación y de que se presenten organizaciones de migrantes, de afrodescendientes, de grupos étnicos raciales, porque entendemos que estos llamados ayudan a potenciar a las organizaciones sociales en el trabajo que muchas ya vienen realizando en el marco de la pandemia. Como bien lo decía Bárbara y me imagino que también Mercedes, propuestas que tengan que ver con la integración, propuestas que tengan que ver con el fortalecimiento y el respeto de la perspectiva intercultural, propuestas que pongan en valor los aportes, la presencia y los contenidos que vienen desarrollando las organizaciones de migrantes para nosotros y nosotras de la Secretaría de Derechos Humanos tendrán una fuerte importancia por plantearlo de alguna manera. Creemos que esto es un modo y algunas herramientas y estrategias, como bien lo decía Bárbara, que son fondos que eran quizás pensados para otro tipo de intervención en otro contexto, o que bueno, algunas de las propuestas ya estaban pensadas y este esfuerzo que vienen haciendo para creo que poder trabajar entre 10 y 15, con 10 o 15 propuestas, si mal no me equivoco, va a ser sumamente importante y además tiene una mirada federal, no solamente para las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, sino a nivel federal. Una de las últimas cosas que me gustaría decir es que sí, Bárbara, estamos trabajando fuertemente para poder volver a activar los centros de integración, ya por suerte tenemos fuertes consensos con la Dirección Nacional de Migraciones, ya identificamos los lugares y que prontamente les haremos llegar la propuesta final a la OIM y seguramente a ustedes y a la CNUR para que podamos poner en funcionamiento esos espacios de encuentro, como vos bien lo decías, que eso, que permitieron excelentes, buenas prácticas, no solamente desde el punto de vista de los trabajadores, sino de la articulación y la atención a migrantes y refugiados que eligen el territorio argentino para evitarlo y para construir y desarrollar acá sus proyectos de vida. Así que, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de las organizaciones sociales, tenemos mucho entusiasmo y mucha expectativa en recibir sus propuestas, esperemos que puedan llegar a tiempo, sabemos que quizás es poco el tiempo para que efectivamente puedan quizás trabajar todo el tema de la documentación, pero desde OIM sabemos que vamos a hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de propuestas puedan ser recepcionadas, así que los invitamos a ustedes y también les pedimos la solidaridad y que compartan, sigan compartiendo el llamado para que más propuestas puedan llegar y podamos elegir un pool de estrategias de atención a los migrantes, a los desiguales en la Argentina en el marco de esta iniciativa junto con la Unión Europea y la Organización Internacional para la Migración. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nuevamente nos ponemos a disposición, seguimos fuertemente comprometidos en el trabajo articulado, tanto con los organismos internacionales como con la sociedad civil organizada, particularmente de inmigrantes y afrodescendientes, así que esperamos atentamente para leer sus propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos. Realmente esta propuesta, una de las cosas interesantes que tiene, bueno, por supuesto es la cooperación entre esta de gobierno de una decisión para fortalecer a las asociaciones civiles que, como bueno, nombraban también Carlos y Barbara, es un trabajo importantísimo. así que los libero, ahora entramos en la parte técnica, como decía Carlos, hay un montón de, digamos, de documentación a la cual a tenerse para poder aplicar, pero es más abrumante de lo que la realidad es, por eso queríamos tener esta charla para poder repasarlos juntos y que vean efectivamente qué es lo que tiene que presentar la organización, que son tres anexos y no requiere un desarrollo de proyectos gigantes sino poder presentar la iniciativa, pero nos pareció importante poder tener espacio para repasarlos juntos y ver si surgen dudas. Así que si les parece ya vamos a pasar entonces a revisar los TDR juntos. Yo les quería comentar para aquellos que no lo encontraron es que en la página de OIM en todas las convocatorias que salieron en Twitter, en Facebook, etcétera, hay un link a la página de OIM. Cuando entra en la página y sale la convocatoria hay un pequeño clic que dice clic aquí y ahí es cuando baja, se descarga los términos de referencia y los anexos. Yo no sé si todo el mundo lo pudo encontrar, pero de todas formas mañana les vamos a enviar tanto esta presentación como toda esta documentación para que la tengan en sus mails. hasta hoy chao Bárbara muchísimas gracias por tus palabras. Hasta hoy teníamos hasta ayer teníamos 56 personas que se querían notar para esta charla y hoy tenemos como 70 así que sigue habiendo interés y les vamos a enviar información por mail también para que les sea más fácil encontrarla porque bueno a veces no es tan simple como uno piensa que están ahí colgadas pero es un clic yo vi que es bastante pequeña. Entonces si les parece yo voy a compartir acá una presentación. Ok, Cami me puedes avisar si la ven. Se ve perfecto. Yo la veo perfecta. Ok, perfecto. Bueno, entonces como les comentaba lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso por los términos de referencia para tener un entendimiento común de que cuáles son los objetivos de estas iniciativas y cómo hay que aplicar ¿no? al fondo básicamente. Entonces primero para comentar se establecieron ocho objetivos generales a los cuales pueden apuntar las actividades a los cuales pueden estar enmarcadas las actividades. Estos ocho objetivos son objetivos bastante generales en los cuales ustedes pueden seleccionar algunos, vamos a ver después que están divididos en tres ejes y pensar las iniciativas en que puedan ayudar a alcanzar estos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el primer objetivo es el de desarrollar actividades dirigidas a la asistencia humanitaria como decía Bárbara y Carlos antes esto no estaba contemplado en el proyecto pero bueno a partir de que comenzó la situación de pandemia que estamos transitando en el mundo se agregó este objetivo. Este objetivo ¿qué tipo de actividades enmarca? Pueden marcar actividades el tipo de asistencia alimentaria a personas por ejemplo hay una asociación barrial que cuenta con un comedor bueno entonces se puede presentar una iniciativa con la cual se quiera brindar asistencia alimentaria en estos tres meses puede ser también asistencia a través de lo que le llamamos ítems no comestibles que puede ser por ejemplo ítems para que las personas o los niños puedan fortalecer su acceso a las comunicaciones para de esa forma poder tomar clases virtuales pueden ser diferentes tipos que tenga tiene que tener entonces como objetivo acá tenemos que pensar en este objetivo lo que es la respuesta a emergencia a contexto COVID entonces que la persona que se beneficie de esta actividad sean personas que de alguna forma fueron afectadas por el contexto de pandemia el segundo es el de brindar formación en habilidades y competencias para la inclusión laboral de la población migrantia y refugiada acá no contempla lo que es directamente la contratación de personas para un trabajo sino el de fortalecer las competencias esto puede ser a través de por ejemplo capacitaciones sobre algún oficio etcétera el tercer objetivo es el de desarrollar iniciativas interculturales que promuevan la integración social y cultural de las personas migrantes y refugiadas bueno para aquellas organizaciones que ya trabajan con iniciativas interculturales saben perfecto qué tipo de actividades pueden enmarcarse en este objetivo tiene que ver con por ejemplo organizar actividades en las cuales se incluyan las comunidades acogidas y las comunidades que van llegando a nuestro país puede también tener que ver con el desarrollo de materiales para fortalecer la comunicación intercultural en el barrio el cuarto objetivo tiene que ver con fomentar procesos de información y sensibilización dirigidos a trabajadores y empleadores esto tiene que ver con lo que es desarrollar información y material para aquellas empresas trabajadores en el sector privado y también puede ser público en las cuales esta información contribuye a disminuir la discriminación de las personas migrantes que trabajan en esos ámbitos laborales el quinto objetivo es el de desarrollar actividades e iniciativas de información perdón este quedó copiado el de fortalecer las capacidades de las situaciones barriales o juveniles para promover la integración social esto también es un tipo de actividad relacionada a la interculturalidad pero más destinada a la población más joven el séptimo es la creación de acciones de base comunitaria y de comunicación que promuevan la inclusión socioeconómica y cultural de los migrantes también con el objetivo de prevención de la xenofobia y el ocho es el de desarrollar estrategias de información educación y comunicación cultural para la formación de la salud y protección de la salud mental en este sentido las actividades que pueden estar marcadas en este objetivo pueden ser de generar material para promover la información poder generar tal vez fortalecer porque también puede ser cosas que ya están trabajando y que sirvan para fortalecer esas actividades que ya están llevando adelante entonces si tienen por ejemplo un centro un espacio donde se pueda brindar apoyo psicosocial cómo pueden generar una iniciativa que pueda complementar a eso que ya están trabajando y fortalecer ese tipo de apoyo psicosocial que están dando cómo pueden generar herramientas para la comunidad para poder hacer una sensibilización sobre cómo son los procesos migratorios y cómo esto puede afectar la salud mental de las personas y en ese caso cómo entenderlo y cómo trabajarlo y también lo que es la promoción de la salud en general estos son los objetivos generales a los cuales las iniciativas tendrían que contribuir el cronograma como decía bien carlos es bastante acotado pero repetimos estamos acá para apoyarlos en todo el camino en desarrollar las propuestas así que nos duren en contactarnos al mail que está ahí que es iom de buenos aires proyectos arroba iom punto i n t el cierre de la convocatoria es la semana que viene el 5 de octubre queda una semana para presentar las iniciativas para prepararlas así que bueno bastante trabajo pero esperamos que puedan en el tiempo hacerlo y que puedan desarrollar buenas propuestas que no tenemos ninguna duda que así será y después vamos a comunicar cuáles fueron las iniciativas seleccionadas entre el 10 y el 15 de octubre qué tiene que sí o sí estar en la propuesta que se presenta enviándola al mail que acabo de mencionar son estos tres documentos estos tres documentos son de obligatorios digamos para poder ser seleccionados o seleccionada en la organización para el el fondo son la carta de presentación de la propuesta firmada que es un anexo que no sé si ya lo pudieron ver pero es simplemente un documento que tiene que estar firmado con cierta información de la asociación la propuesta técnica lo vamos a ver ahora en un rato pero también es un documento que presenta el tipo de trabajo que se va a llevar adelante el plan en el tiempo el calendario etcétera y el tercer documento que se tiene que presentar es el presupuesto detallado o sea los costos de cada actividad que se va a llevar adelante o sea estos tres son los documentos como les decía hay estos objetivos se marcan en tres componentes generales que serían los de la estrategia en la asistencia integral que esto es que refiere a respuesta a COVID el componente dos que tiene que ver todo con la inclusión socioeconómica y cultural un enfoque de interculturalidad y el componente tres de accesos a servicios sociales lo que les pedimos acá es que se enfoquen en un componente ya que el tiempo es acotado y también el presupuesto es acotado nos parece que la propuesta lo mejor es enfocarse en un componente y presentar una iniciativa que esté enmarcada en uno de estos tres componentes bien con respecto a la elegibilidad de las organizaciones ¿qué organizaciones pueden aplicar a este fondo? Las organizaciones que pueden aplicar a este fondo son organizaciones no gubernamentales organizaciones de la sociedad civil asociaciones y cooperativas locales o nacionales universidades fundaciones y centros de investigación asociaciones barriales asociaciones basadas en la fe y entidades y redes de jóvenes y mujeres estas asociaciones tienen que tener sí o sí personería jurídica es muy importante que esto esté en claro por una cuestión de el contrato que se firma entre la OIM y la organización para poder hacer el trabajo de fondos hay una necesidad una cláusula que respecta con que las asociaciones tienen que tener personería jurídica y estar legalmente registrada como así también esta asociación tiene que tener un CBU una cuenta bancaria la cuenta bancaria no puede ser de la persona de una de las personas de la asociación o del representante de la asociación sino tiene que ser una cuenta bancaria de la asociación la cuenta bancaria tiene que estar a nombre de la asociación ok también vamos a tener en cuenta que puedan demostrar su capacidad operativa para el desarrollo de las actividades tienen la organización que aplica el fondo tiene que ser la organización que implemente las actividades estas este fondo no puede ser transferido a otra organización si puede ser que por ejemplo dos organizaciones hagan una aplicación conjunta que se una para hacer una iniciativa conjunta entonces el acuerdo se firma con aquella organización que tiene personería jurídica pero establecemos que es implementado por ambas organizaciones esto puede ser una forma de digamos para que esas organizaciones que no tienen personería jurídica de poder aplicar al fondo es haciendo una asociación con una organización que si lo tiene los costos elegibles o sea de esta iniciativa hay una hay un presupuesto asociado al cual van a presentar de los cuales el 10% puede estar destinado a costos de el personal o equipamiento por ejemplo el 10% puede estar destinado a pintar una oficina o a comprar un escritorio donde se va a hacer la atención a las personas mirantes por diferentes temas o puede estar destinado al costo de voluntarios que vayan a a colaborar con alguna de las actividades acá también si cabe alguna duda por ejemplo de bueno esto corresponde a costo de personal y equipamiento o corresponde al al otro 90% también no duden en escribirnos y vemos los casos en particulares porque ahora también yo les estoy explicando bastante general y seguramente cada organización está pensando una iniciativa en lo particular y pueden surgir dudas muy específicas que entonces las podemos abordar todo el tiempo por mail como dice como decían los términos de referencia para aquellos que lo llegaron a ver la donación al fondo va a estar haciendo una donación a iniciativas que vaya entre un mínimo de 180.000 pesos a 530.000 pesos porque no es una suma fija bueno porque cada iniciativa ustedes podrán hacer un análisis de cuál es el costo que tiene esa iniciativa y en base a eso presentar un presupuesto que se marque entre estos dos costos que pusimos acá 180 a 530 puede ser cualquiera entre estos dos pero no puede superar los 530.000 pesos ok todos los proyectos que se presenten por más de 530.000 pesos van a ser rechazados porque lamentablemente uno de los objetivos acá es poder brindar apoyo a por lo menos entre 12 a 15 iniciativas y por eso debemos poner este límite máximo de 530.000 pesos se va a hacer cómo se recibe la donación es una transferencia bancaria y lo que no dice bueno acá en los términos de referencia es que se hace a través de dos transferencias primero es una transferencia del 80% una vez que la iniciativa es seleccionada tienen más o menos una semana o dos para presentar un plan de trabajo que es un poco parecido a lo que ya presentaron y en ese momento se hace la transferencia del 80% y ya cuando llegado al final pueden hacer una rendición de gastos y de algunas actividades que se fueron implementando se hace la transferencia por el otro 20% y todos los gastos tienen que estar hechos antes del 31 de diciembre aunque de todas formas ustedes puedan hacer por ejemplo compra de algo que necesiten hacer para una actividad el 27 de diciembre e implementar esa actividad en enero también si hay dudas sobre esto lo podemos ir clarificando los anexos lo vamos a ver ahora en un en un momento exactamente qué es lo que hay que presentar que bueno es esta pequeña lista de diferentes documentaciones y bueno esto es cómo presentarlo el formato el formato es en formato pdf en lo posible y tiene que ser enviado a este correo de mail que de todas formas es de donde les llegó la invitación para para este para esta charla o sea que este correo de mail ya lo tienen pero mañana les vamos a estar enviando más mails así que pero es a este correo de mail tienen que mandar la iniciativa con este título que es de convocatoria para presentación de iniciativas comunitarias al fondo de donación para apoyo a organizaciones sociales una vez que recibamos las propuestas después de 10 días vamos a estar informando cuáles fueron las iniciativas que van a poder acceder al fondo si durante el proceso de evaluación se podrá solicitar a través del mismo correo tal vez unas clarificaciones explicaciones sobre la presentación sobre el presupuesto bueno básicamente después de que cierre la convocatoria puede ser que siga habiendo un ida y vuelta de comunicación entre nosotros con las organizaciones para clarificar ciertas cosas así tenemos un buen entendimiento de la propuesta y podemos de esta forma poder clasificarla digamos con el puntaje correctamente acá bueno hay también consideraciones de cuáles son las propuestas que van a poder ser elegibles y tiene que ver con por ejemplo no presentar haber presentado toda la documentación requerida que está en los términos de referencia a ver que se supere el presupuesto superior al monto indicado etcétera después esto para para explicarles que está es importante tenerlo en cuenta al momento de desarrollar la propuesta va a haber dos criterios para la selección de las propuestas por un lado están los criterios de méritos para la selección de la propuesta y por el otro lado están estos que son los de la solicitud entonces estos están divididos en cuatro ejes que es la calidad técnica de la propuesta tiene un total de 100 puntos el impacto y sostenibilidad de la propuesta la experiencia general de la organización y si la propuesta financiera es realista a ser implementada en este plazo de tiempo acá pueden mirar también hacer una auto evaluación por así decirlo antes de presentar la iniciativa y ver si van cumpliendo con estos criterios y acá tiene que ver con también son 100 puntos con el análisis preliminar de la solicitud y ya tiene que ver con la iniciativa en sí es relevante con respecto a los objetivos que presentamos tiene una coherencia práctica y apropiada con respecto a las actividades y los objetivos y los resultados el impacto y cobertura geográfica que tiene también es muy importante como decía Carlos para nosotros poder tener un alcance federal entonces también se va a tener en cuenta poder cubrir diferentes zonas del país experiencia general capacitación de la organización también y bueno lo que decíamos de los costos la forma de pausa lo hablamos recién entonces esto es con lo que respecta a los términos para poder presentar las iniciativas ahora le paso entonces la palabra a a Sandra mi colega que va a estar haciendo a ver stop sharing disculpen que va a estar presentando lo que son los anexos específicamente ahí voy a enfocar a ver a ver si se ve perfecto Sandra ahí está ahí está bueno buenas tardes a todos y a todas bueno retomando lo que comentaba Mercedes sobre lo que son los términos de referencia bueno toda esta documentación y toda esta información que es importante y necesaria a la hora de presentar la documentación lo que yo voy a presentar ahora son los documentos que son requeridos para la presentación del proyecto que les pusimos en nombre de anexos ustedes también cuando ingresen al link en la página de OEM para poder descargar en un archivo todos estos anexos de todas maneras volvemos a reiterar que cualquier duda o consulta pueden escribirnos al mail y si no de todas maneras mañana toda esta información va a ser enviada por mail como primer anexo que las organizaciones deben presentar es la carta de presentación de la propuesta hay un modelo de carta de presentación entre los anexos y como comentaba Mercedes esta carta de presentación de este anexo es insubsanable es importante que es necesario que las organizaciones presenten esta carta que tiene que estar firmada por el representante legal tiene que manifestar en la carta que el beneficiario la organización junto con sus socios no tienen ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para presentarse a esta convocatoria ustedes ahí en el anexo van a poder ver cuáles son los distintos ítems que hacen referencia también a esta carta y lo importante bueno a completar nombre o razón social de la organización la dirección el municipio departamento número telefónico nombre del contacto de la organización la propuesta también ahí este este anexo en la carta de presentación se va a solicitar que la organización ya complete el monto total el valor este que van a solicitar en pesos argentinos el segundo anexo que también este solicitamos para presentar este para que las organizaciones se presenten esta convocatoria es la propuesta técnica que también es insuccionable es importante que esto se presente sin errores este y que esté lo más completo posible por eso este volvemos a repetir que en caso de ser necesario ustedes este pueden seguir comunicándose vía mail ¿cuáles son los elementos o los ítems que forman parte de esta propuesta técnica? bueno los datos de la persona responsable del proyecto los datos de la organización datos del proyecto el título del proyecto bueno el diagnóstico haciendo referencia a la realidad que se tiene en cuenta y a partir de ahí ¿cuál sería el proyecto que ustedes van a presentar? la pertinencia entre los objetivos y las actividades que se van a desarrollar los objetivos generales específicos también se les va a solicitar un resumen del proyecto son 200 palabras que en ese recuadro ustedes pueden indicar los puntos más importantes que quisieran desarrollar en el proyecto que van a presentar también les vamos a solicitar en este anexo que puedan especificar los beneficiarios a quien la población a la cual está dirigida las actividades o el plan de trabajo también se va a solicitar un plan de trabajo hay un ítem importante también que hace referencia a la viabilidad y sustentabilidad aquí también en este anexo B se va a solicitar el presupuesto aproximado que ustedes quieren solicitar y al finalizar el anexo también les vamos a pedir que puedan contarnos cuál es la experiencia previa que tienen ustedes con respecto a la ejecución de proyectos si hasta ahora presentamos el anexo A que es la carta de presentación el anexo B el anexo C que hace referencia al presupuesto detallado que también es insubsanable Mercedes hacía referencia al inicio de su presentación que hay tres anexos que son perdón Sandra sí hola no se no se pregunten las diapositivas y no lo vemos a ver ahora ahora estamos en el C pero si querés volver un poquito al A así también lo podemos ver sí sí a ver ahora se tendó a ver voy a volver a compartir a ver y 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 Ahora sí, perfecto, el anexo A. ¿Me escuchan? Sí. Sí, bien. Bueno, entonces, disculpen, retornamos. Entonces, bueno, lo de la carta de presentación, el anexo A, como les comentaba, que este anexo también es insubsanable junto con los otros anexos, que es el B y el C. Lo importante de esta carta de presentación, ustedes van a encontrar un modelo para completar. Yo compartía también el anexo B, que es la propuesta técnica. Bueno, marcaba los ítems importantes que ustedes van a encontrar cuando descarguen el anexo B. Así lo van a encontrar en el link los distintos ítems a completar, con los datos del proyecto, diagnóstico, la pertinencia de, por decir, entre las actividades que se plantean, los objetivos. Se les va a solicitar también un resumen del proyecto, un plan de trabajo. También se va a tener en cuenta y se va a evaluar la viabilidad y sustentabilidad. Se les va a solicitar también la experiencia previa en ejecución del proyecto. Y estábamos, habíamos avanzado hasta el anexo C, que es el presupuesto detallado, que es insubsanable. Como ustedes comentaba al inicio de su presentación, son estos tres anexos que son insubsanables y que son muy importantes que se presenten, digamos, de manera correcta y adecuada, porque si hay algún error o hay algo que está fuera de lugar, al ser insubsanable, queda fuera, digamos, lo que es la posibilidad de presentarse a la convocatoria. Con respecto al presupuesto, Mercedes ya compartía en su presentación sobre cuáles serían los ítems importantes a tener en cuenta, como salarios, consultores, capacitación, viajes ideáticos, bienes y materiales, costos indirectos. Ustedes ven en el recuadro que al lado de cada ítem hay una observación, que es una pequeña explicación sobre ese ítem, para que ustedes puedan tener una idea a qué se refiere con esto. Se les va a solicitar siempre la cantidad requerida, el precio unitario, el precio total y las notas aclaratorias. Volvemos a repetir que cualquier duda o consulta sobre también este tema de presupuesto detallado, pueden comunicarse vía mail. Otro anexo que ustedes van a encontrar para descargar y para completar es el formulario de autovaluación. Sobre todo, este formulario tiene como objetivo poder evaluar futuros riesgos o riesgos previos a la adjudicación de un convenio o del proyecto. Este anexo está formado por cuatro secciones. Hay una sección que hace referencia a los controles internos. La sección B hace referencia al sistema contable. La sección C es el control de fondos. Sección de auditoría. Y al final hay una lista de control del formulario. En esa lista están todos los documentos que también se deben apuntar a este formulario de autovaluación. Es un formulario, si se quiere, interno para cada organización sobre lo que es el sistema contable, rendición de cuentas, auditorías y estas cuestiones que hacen referencia a evaluar riesgos previos a la adjudicación de un convenio. Otro anexo que ustedes van a encontrar es el anexo referido a certificaciones y garantías que son requeridas por la Unión Europea de acuerdo a las regulaciones que se establecen donde aquí en estas certificaciones y garantías en este anexo se hace referencia a que la organización se va a comprometer a hacer un buen uso, digamos, del fondo que va a recibir, que con ese dinero no se financiará el terrorismo ni el narcotráfico y que se compromete a que el dinero que reciba, el fondo de ayuda que reciba va a ser utilizado únicamente para los objetivos del proyecto. Este anexo también va a tener que ser firmado por el representante legal y bueno, ahí hay, ustedes van a encontrar en el anexo, digamos, lo pueden leer y después al finalizar hay una sección para completar los datos, en este caso el representante legal. El último de los anexos es el anexo S, que son estándares de conducta en la OIM. Bueno, en este anexo ustedes también van a encontrar una serie de lineamientos que hacen referencia al código de conducta, al principio de tolerancia cero contra la corrupción, cuál es la política sobre la corrupción y conflictos de intereses desde la Organización Internacional para las Migraciones, cuáles podrían ser las posibles canciones en caso de que estos estándares de conducta no se respeten o se violen o haya algo que no se cumpla dentro de estos estándares de conducta. En este anexo ustedes también lo pueden descargar y van a encontrar esta información para que también sea adjuntada a la documentación que deben presentar. Y al finalizar hay un anexo que es el anexo G, que es el checklist o el listado de verificación de documentos, donde ustedes ahí pueden ver, bueno, cuáles son los documentos que hay que presentar y, bueno, si los han presentado sí o no o alguna observación que ustedes quieran hacer. Los documentos se dividen en dos carpetas. Al uno que hace referencia más a los documentos legales de la organización y el otro hace referencia a lo que es la propuesta técnica. Así que es importante también porque esto también ayuda a poder verificar que todas las organizaciones presentaron la documentación. Vuelvo a reiterar, cualquier duda o consulta pueden escribirnos al mail iomproyectos arroba iom.int. Cualquier consulta pueden escribirnos para poder responder a la brevedad y que puedan también presentar sus proyectos y sus propuestas. Muy bien, gracias. Sí, y como ven, algunos de los anexos tienen que ver con simplemente es dar consentimiento con los reglamentos de OIEM, o sea, que es firmar el consentimiento y, bueno, no requiere, digamos, ninguna elaboración de documentación de parte de ustedes, sino son esos tres principales que mencionábamos, que es donde tiene que estar representada la iniciativa. Bueno, algunas de las preguntas que hay en el chat creo que ya las fuimos contestando, o por lo menos yo contesté ahí algunas. No sé si tienen más preguntas o tal vez ahora cuando empiecen a trabajar con la iniciativa vayan surgiendo. Nosotros mañana les vamos a estar enviando la presentación, todos los anexos y los términos de referencia nuevamente. Bueno, que les quede también el mail para que lo tengan en el radar cuando quieran mandar preguntas. Y, bueno, no duden en preguntarnos. Realmente, con muchas ansias esperamos las iniciativas. Como decíamos, hay presupuesto para financiar entre 10 a 15 iniciativas, dependiendo un poco los presupuestos que se presenten, pero son bastantes iniciativas, así que no duden en presentar su iniciativa. ¿Se puede presentar con esponsor? Ah, y eso estaba respondiendo Cami. ¿Cuáles son las preguntas? Si se puede presentar con esponsor fiscal en caso de no tener personería jurídica, eso es una pregunta que tengo que hacer al área de legales, porque es más específica y no la sabría responder en este momento, y no quiero decirles algo que no es. Esto puede incluir una organización. De los objetivos que estaban en la lista, digamos, de estos ocho objetivos principales. Entonces, realmente les aconsejamos presentar una iniciativa. Acá se están refiriendo a que sean varias iniciativas desde una organización. Bueno, vamos, el objetivo es poder diversificar el fondo a todas las organizaciones posibles, así que se va a otorgar un financiamiento por una iniciativa por organización. Presupuesto máximo es de 530.000 pesos argentinos. Ok. Bueno, ahí Nelia te contestaba eso. Mercedes, ahí a los asistentes, les voy a copiar el link de nuestra página web de donde van a poder bajar los términos de referencia y todos los anexos que acaban de presentar Sandra y Mercedes, y el mail de consulta. Si acceden ahí, hacen clic en donde dice los formularios y demás disponibles aquí, y ahí automáticamente se les va a descargar. Claro, Cami, ¿puedes compartir pantalla y mostrar a dónde se bajan las cosas de la web? O si no, dame autorización para compartir pantalla. Cami. Cami. Bueno, no te escucho, Cami, no... Perdón, perdón, acá estoy. Ahí, sí. A ver, un minuto que les comparto pantalla, a ver si la ven. Ahí la pueden ver. Sí. Bueno, tienen que acceder a argentina.iom.int, esa es nuestra página web. Ahora les indico bien, van a ver, esta es la página principal, y acá en el puntito número 2 está toda la información sobre este apoyo, y en esta frase donde van a ver las bases y condiciones de la convocatoria y los formularios de postulación, se encuentran disponibles aquí, hacen clic y automáticamente les va a bajar acá en la escala. Ahí van a ver que es un SIF que tienen que descomprimir y van a estar todos los anexos que les mostró Sandra, así como, bueno, toda la documentación que les mencionó Mercedes. Muchas gracias, Cami. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya sabemos que es bastante información y tal vez, bueno, no les surja, tal vez surjan más preguntas en el momento que se pongan a trabajar con, sobre todo con los dos anexos que tienen que ver con la propuesta y con el presupuesto, así que quedamos a disposición para responder a sus preguntas, para también pensar juntos cómo se puede formular ciertas iniciativas para que entren en este marco de propuestas, etc. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo a todos la participación y el interés, esperamos recibir muchas propuestas realmente, y estamos, quedamos atentas a sus consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Gracias. 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 Gracias.